Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Oiga, historias esta mañana. Only Fans es hoy la opción para atletas mexicanos que le buscan a todo, están haciendo de todo para tener dinero y poder participar y representar a México. Les vamos a contar esta historia. Roxana Ruiz, absuelta del delito de homicidio. Hablamos con ella ayer, estaba desde su casa de seguridad y hoy le tenemos la historia. Finalmente ha quedado absuelta. Bela Napazzi, alumna que murió por un petardo, le contamos la historia, hoy le damos seguimiento. Sus familiares y amigos le dieron el último adiós el día de ayer. Ahora, ¿cómo cuidar a nuestros amigos de otras especies? ¿Cómo cuidar a los animales de la ceniza volcánica del Popo? Se lo estaremos contando esta mañana. Por lo pronto, mis hermanos y hermanas de Staff, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muchas gracias a la gente que nos acompaña. Por favor, si me pueden ayudar ahí para enfocar a la gente que vino. Jorge, por favor. La gente no está para saberlo, pero las filas son más largas que para comprar un boleto de Luis Miguel. Está muy duro. ¿Qué pasó, Jorge? Oigan, muchas gracias a todos los que se conectan en este momento a redes sociales y nos están viendo en vivo ahorita en YouTube. Gracias a todos los que nos están mandando saludos. Allá están saludos a todos los que nos están viendo en las redes sociales. Oigan, ahí en YouTube, quienes nos ven en vivo en las redes sociales de Pisa y Corre TV, denle follow. Ahí están sus comentarios, dándole a Morena, dándole al PRI, dándole al pan, dándole a todo mundo, a la senadora. Sí, sí, ya la ching, que empiece, Nacho. Ok, bueno, ya está bien, vamos a empezar, porque así lo manda la gente y así lo vamos a hacer. Oiga, me gusta tanto que haya gente en vivo, porque así nosotros podemos vender nuestros productos, Cristian. No, usted no está para saberlo, señora, pero Marichó se trae en las mañanas sus papas y ya las vende salseadas. ¿No? ¿Qué chile le pones, Marichó? Le pones piquín, limoncito, la sal. La estamos vendiendo aquí con el público, con las tías de Russell, que siempre nos compran, siempre nos compran, la verdad. El niño ya está vendiendo. Niño, ¿cómo estás? Bienvenido de tus vacaciones. ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, qué bueno. Que ya está vendiendo sus pastelitos. Llévenlo, llévenlo, barabana. Déjenme nada más ofrecer el producto del niño. Ahorita hablamos de los sándwiches del chino, por favor. El niño que trae sus panquecitos, se levanta muy temprano y le pone jiribilla. Por eso la gente sale viendo aplaudir. Cuartos de la risa, no esté con tanta pura tontería, pura estupidez, ¿no? La gente está bien feliz. El chino que trae sus sándwiches chinos, jamón chino, pan chino, lechuga china, todo de calidad. Todo de calidad y bien barato. ¿Tres pesos el sándwich? ¿Tres pesos el sándwich? Llévelo, llévelo, barabana. Oye, de repente le decimos, chino, esto sí tiene calidad, sí es. Todo es producto chino. ¿Eh? Ya hay como ya cinco pesos con juguito chino. En fin, muy bonito. Cristian ahorita está vendiendo toppers y abón. Y donitas. ¿Ah, vendes donas? Sí. ¿A cuánto la dona? ¿A cuánto la dona, Cristian? A 20 pesitos en la bolsa. A 20 pesitos en la bolsa, dice. Ahí la traigo. Muy bien. Oye, ¿Rivas ya se fue? Por la cámara. Ah, fue por la cámara. Ah, muy bien. Bueno, empezamos a esperar. Se fue a reiniciar. Porque trae un chiste, Rivas. Nos sacó un chiste, Rivas. A ver si ahorita en lo que llega a Rivas, ¿quién le está vendiendo sus calzones? Ya directamente él dijo, si ya lo dijo Ana Gabriela Guevara, que el que vende sus calzones lo tiene permitido. Ya Rivas ya aquí los está ofreciendo. Ya está empezando a vender medias horas. No, medias horas. En fin, ya sabe. Aquí uno queriendo salir adelante como atleta mexicano, según la CONADE. Así que quédese porque le vamos a contar la historia, precisamente, de lo que están haciendo los atletas, pues para salir adelante y para representarnos. Pero antes, oiga, resulta que un hospital universitario en Alemania despidió a un cirujano porque había ido un paciente. Imagínate, tiene una emergencia un paciente y de repente el cirujano decide que para salvarle el pie, para salvarle la pierna al paciente, hay que amputarle el dedo. Dice el cirujano que le amputen el dedo. Amputar del verbo amputar. Que es de cortar un miembro a un ser vivo. ¿Qué pasó, verdad? No, 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 no es de amputar. No, es amputar. No es de enojarse, es de cercenar. De cercenar. Bueno, el caso es que el hospital estaba... Bueno, en realidad los directivos del hospital estaban bien amputados del coraje por este compa, el cirujano. Haga cuenta que el doctor estaba en plena cirugía y de repente el paciente, pues no se quedaba quieto, Cristian. No se quedaba quieto, pues imagínate, ¿no? Esto es en serio, no es ningún chiste. En plena cirugía pide ayuda a una persona que hace la limpieza en el hospital para que le eche la mano en la cirugía. No. Te lo juro, Chery. Oh, ¿cuándo les he mentido? No. ¿Cuándo les he engañado? No. ¿No? Mis productos que vendemos acá, ¿cuándo les hemos mentido? Sí, nos han fallado. ¿No? ¿Qué pasó, Marquito? Porque nada más como que se te oye el acento. Échame la mano con la cámara, Maricho. Ahí está. Ahí. ¿Y qué quieres que hagamos, Marquito? De repente me dice, Marquito, quiero ver a Maricho. Marquito es nuestro showrunner. Ah, muy bien, Marquito. Ahí la tienes. El caso es que el cirujano, ahí les va. El caso es que el cirujano le pide ayuda a una persona de limpieza y ¿por qué no? Esta persona dice, ¿sí, cómo no, doctor? No. Te lo juro. Sí, cómo no, doctor, aquí estamos. Oiga, ayúdame con la cirugía. Sí, cómo no, doctor, aquí estamos. Total, esto de la cirugía es como hacer quesadillas. Es como preparar reformas fast track de Morena. Es como hacer lo que diga el presidente en el Congreso. Como ser político. Es como hacer reformas. Entonces, la ayuda, me encanta porque las notas dicen que todo transcurrió bien. Oiga, tú en las notas estuve leyendo varias notas, todo transcurrió bien, la cirugía muy bien, el cirujano y una persona que se encarga de la limpieza, ¿no? Y entonces el paciente, además dicen las notas, se recuperó sin problema. Ah, bueno. Nomás espero que le hayan amputado el dedo del pie correcto, hermano. Y no el otro. Bueno, esto ocurrió en Mainz, al oeste de Alemania. Y a ver, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues resulta que el paciente no se estaba quieto, como le decía el doctor, ya no sabía cómo controlarlo. Le habló a esta persona de limpieza para que lo ayudara. Agárrame el pie, porque si no, este no se deja. Hacen, llevan a cabo la amputación. El paciente bien amputado ya, El que decía, es que es muy bien. Ese no es, ese no es, ¿no? Pero no, sí era. Ahora, ¿por qué le habló a la persona de limpieza si había colegas en ese momento en el hospital? No le habían pagado. ¿No le habían pagado a quién? Lo que vendía el doctor. No se habían lavado las manos. No le había pagado lo que debía el doctor, dice el niño. No le encuentro sentido a esta explicación, pero a lo mejor tiene razón el niño, porque el caso, Cheryl, tampoco tiene sentido, ¿no? Bueno, sepa Suchi, sepa Suchi niño. Digamos, vamos a dejarlo así. Ya después dijo el director ejecutivo del hospital que era un procedimiento de rutina, que habría podido obtener fácilmente el apoyo de colegas calificados si fuera necesario, así que terminaron corriendo al doctor, porque pues eso no se hace. Eso no se hace, ¿no? O sea, ¿cómo ponen a una persona de limpieza en su lugar? No. Después de una consulta, después de una serie de entrevistas y de investigaciones, güera, pues para saber qué pasó, ¿no? Cómo llegamos a este punto. El hospital encontró que el limpiador o la persona de limpieza había tomado una, cito, participación más activa en el procedimiento de lo que se había pensado inicialmente. Es decir, nunca falta el que da más de lo que uno pide, ¿no? Porque además, la persona de limpieza sujetaba la pierna del paciente en su lugar y pasaba los instrumentos quirúrgicos al cirujano, hermano. O sea, era más allá de ayúdame, el otro ya con mucha iniciativa, Cristian, básicamente, ¿no? En una de esas dijo, tú que te dedicas a afanar, afáname esto, ¿no? El caso es que una de... Yo me imagino, ¿no? O sea, de estas personas que dan más de lo que le pides, Rivas, qué bueno que ya regresaste, ahorita nos cuentas el chiste que nos estás contando. Sí, no vas a huir. Prepárenme el micrófono, por favor, Mayito, para... Ah, ya estás listo, ya estamos listos. Bueno, el caso es que le dice... En una de esas, con estas personas con tanta iniciativa, que te dan más de lo que... O sea, ya nada más te estoy pidiendo que me agarres la pierna. No, doctor, ¿cómo ve que... Ya que dejé de trapear y de sanitizar el quirófano y de satinizar el quirófano, ¿cómo ve si de una vez le operamos los juanetes al paciente, ¿no? Esto es lo mío. Lo ponemos en 20 uñas para verificar si anda bien de los demás cosas, porque no, si es necesario, yo aquí tengo mis conocimientos de doctor. No, es impresionante. A ver, está bien, si hay países en los que un futbolista es gobernador. Dicen, no me consta, no sé en qué país ocurre algo así, pero dicen que hay países en los que actores son diputados, ¿no? Actrices son legisladores, ¿no? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Que una persona de limpieza ayude, oiga, vamos a hacerle un chequeo a Russell, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Doctor, cómo está? No, no soy el doctor, soy ahorita el que se encarga aquí de sanitizar. Pero póngase de una vez, señor Russell, para no, ¿qué pasó? ¿Qué podría salir mal? A ver, no tengo nada con eso, no tengo nada con eso. Ser político, tener una carrera política no garantiza que seas buen funcionario. ¿Cuánta rata vemos? ¿Cuánta rata hay en los gobiernos? ¿Cuánta rata hay en los congresos? Y son gente que siempre se ha dedicado a eso y que se supone estudiaron para eso. Y luego, pues sí tiene que venir alguien de otras profesiones a demostrar, esto se hace así, esto se administra así, esto se legisla así. Con ejemplo, hay futbolistas, actores que han hecho las cosas bien en la administración, en alguna parte del mundo. En alguna parte del mundo. La experiencia en los oficios no es garantía de honradez. Permíteme, Rivas, ahorita te doy tu tiempo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? Es como pedirle a Rivas, que es un camarógrafo profesional de primera, que se encargue de otras cosas, como ser chofer de aplicación. Así eres chofer de aplicación. O pedirle a Marichó, que es una maquillista de primera, que se vuelva actriz de OnlyFans. ¿Tienes cuenta de OnlyFans? Es que ya no entiendo, ¿no? Rivas, aprovechando que estás aquí, pásamelo, Mayolo. Rápido, nada más rápido, porque ya se me acabó el tiempo del monólogo. El chiste que nos estabas contando, pásale, hermano, con todo y tu cámara. Venga el chiste, venga el chiste. Este era muy buen chiste. A ver, ¿por qué cuando llueve vemos primero el trueno y luego el sonido? ¿Por qué cuando llueve vemos primero el trueno y luego el sonido? ¿Por qué? Porque los ojos los tenemos antes que las orejas. Más noticias. Más noticias. Anunció Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura presidencial por Morena, que dará a conocer una propuesta a su partido para preservar la unidad. Refirió que encontró una fórmula con innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena ya realiza a varios aspectos. Indicó que será el 5 de junio cuando dará a conocer sus ideas. Calificó a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, como Esquirol y la Calle de Morena a Movimiento Ciudadano. Acusó al coordinador nacional de este partido, Dante Delgado, de intentar romper la coalición Va por México por orden del gobierno federal. Advirtió que si Movimiento Ciudadano se une a la oposición, ganarían en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Fue asesinado Javier García Villafaña, párroco de la Iglesia Católica de la Comunidad de Capacho, municipio de Huandacaré o Michoacán. El sacerdote circulaba en su vehículo sobre la carretera Capacho-Jeruco cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon. La inflación en México moderó su marcha por debajo del rango esperado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ubicó en 6% a tasa anual en la primera mitad de mayo. Se trata de la tasa más baja desde la primera quincena de septiembre del 2021. Regresamos con más noticias. Esto es de Pecero, Camarógrafos de Imagen Televisión que cuentan chistes, personal de limpieza que hace cirugías, pero nuestros atletas mexicanos tienen que hacer otras cosas, abrir su cuenta en OnlyFans, por ejemplo, por la falta de apoyos para tener dinero. Esas historias al volver. La pregunta que nos hacemos todos a esta hora de la mañana, ¿cómo amaneció Don Goyo? ¿Cómo amaneció el volcán Popocatépetl? Mi colega Efraín Arguelles no se ha despegado de él. Efraín, ¿qué tienes? Buen día. Querido Nacho, buenos días. A reserva de lo que informen las autoridades en las próximas horas, hoy encontramos mayor actividad en el volcán Popocatépetl. Estamos exactamente ubicados en la parte alta de Santiago Chanicintla, la comunidad más cercana al cráter del volcán, a tan solo 12 kilómetros en línea recta del cráter a este poblado. Pero parece que toda esta actividad con Don Goyo no afecta o no intimida o no opaca la fe de quienes viven aquí. Ayer realizaron una celebración, platicamos con ellos y esto fue lo que nos comentaron. Vamos a ver. Son costumbres de nuestras fiestas del pueblo de cada año. ¿Están contentos? Contentísimos porque ya sí hay lluvia. ¿Hay mucho que celebrar? Sí, no, viene todavía lo demás. Sí, ahorita se va a hacer la promesa y se va a hacer la misa. Como ya de años viene siendo esta erupción, el volcán, para nosotros vemos que se está desahogando y como tiene desahogo, por eso es que no nos intimidamos. ¡Volvo, eres y no! ¡Volvo, te comporterás en su fe! Nada intimida a la fe de los pobladores en Santiago, Chancintla, una comunidad que tiene exactamente 2,196 habitantes. Todos ayer celebraron a San Santiago. La fiesta terminó muy tarde, querido Nacho. Recorrieron las calles con música de viento y con flores. ¿Cuáles son las características que ponen en riesgo a toda esta comunidad? Como ya les comentaba, está a 12 kilómetros en línea recta del cráter y se encuentra en un pequeño valle. Es por eso que está considerado como la comunidad en alto riesgo derivado de toda la actividad del volcán Popocatépetl. ¿Qué pasará en las próximas horas? Está contemplado que realice un sobrevuelo la Secretaría de Marina para informar si continúan con el semáforo actual amarillo en fase 3 o hay un cambio. De esa información y cómo evolucione todo este día aquí en Santiago Chanicintla, de eso estaremos al pendiente para mantenerlos bien informados, querido Nacho. Como siempre, querido Efraín, muchísimas gracias. Es que la verdad, ya los entrevistabas, Efraín, ellos conocen sus comunidades, ellos han vivido al paso de todos estos años por generaciones con el volcán Popocatépetl. Es cierto, los científicos, es cierto, las autoridades con evidencia científica han hecho estas advertencias, sobre todo estas precauciones, pero bueno, esto no detiene las celebraciones por lo menos en esta comunidad. Gracias Efraín y estamos pendientes, regreso contigo si me lo indicas en el momento en que tú seas. Cambiamos, que tú no lo indiques, Efraín, cambiamos de tema, vamos a otras cosas. Vender abón, vender sus calzones, fue la recomendación de Ana Gabriela Guevara, la que está a cargo de la, bueno, es un decir, ¿cómo lo podemos decir? La que cobra, digamos, en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, son recomendaciones que hizo, usted sabe, el equipo de Nado Artístico luego de que tuvieran que vender trajes de baño para costear sus competencias ante la falta de apoyos. Vamos a recordar lo que dijo Ana Gabriela. De cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador que se van a celebrar el 23 de junio, la Selección Mexicana de Natación Artística anunció su tercera preventa de trajes de baño. Fíjate, a lo que tenemos que llegar. En la página oficial ofertan trajes para mujer en $2,250 pesos, trajes para hombre tipo short en $1,250 pesos y trajes de baño tipo calzón en $1,000 pesos. Pero no solo ellas se han enfrentado a esta situación. Hay otro ejemplo, el abucio, quien además de ser campeona mundial de parkour, es doble de acción, es doble en películas de alto impacto, películas de acción. En varias ocasiones ha participado en rodajes de series y también en películas. Hay medallistas nacionales que salen a las calles a pedir dinero para las competencias, a botear, como se dice, mi querido Cristian, a armar la vaquita. Es el caso de Adrián García. He tenido que vender dulces en la escuela, en los camiones, en el metro, limpiando el parabrisas de los carros, he hecho acrobacias inmortales en los semáforos y ahora salgo con mis morallas y un cartel de dinero a los novos. Diego Valesa, quien obtuvo el cuarto lugar en clavados en los Juegos Olímpicos del 2020, abrió una cuenta en la plataforma de contenido exclusivo para adultos que se conoce como OnlyFans debido a que simple y sencillamente no tiene lana, no le alcanza y simple y sencillamente, y a esto hay que dejarlo muy claro, no tiene una beca deportiva. Yo creo que lo que más se me acopla en mi día a día es la plataforma de OnlyFans. No soy una persona cohibida, entonces dije, vamos a ver qué tal y me ha ido bien afortunadamente. Quien también se lanzó en la aplicación de contenido de pago de OnlyFans es Lucero La Loba Costa, una joven de 28 años que ha logrado ser reconocida en el mundo de las artes marciales mixtas. Otro caso es el de la luchadora mexicana Mystique, quien es usuaria de la app y se ha convertido en una de las cinco mexicanas mejores pagadas en la plataforma durante el 2023. Mientras los deportistas mexicanos se enfrentan a la falta de recursos por conseguir el sueño olímpico, en la página Change.org usuarios recolectan firmas para pedir el reemplazo de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade, quien goza de un sueldo mensual de más de 105 mil pesos de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Le va bien? Ella tiene su sueldo seguro, ella está chambeando en la administración pública, pero a los atletas... Bueno, sí, tiene razón. Ella está cobrando la administración pública, simple y sencillamente, repito, los atletas, las atletas se las ven difíciles a la hora de ir a representar a nuestro país. Vamos a darle la bienvenida a Cherry Su. ¿Cómo estás, mi Cherry? ¿Quién, por cierto, no consiguió boletos para ver a Luis Miguel? Cherry, ¿cómo te sientes por eso? Pues así estoy triste, pero la verdad no estoy a nivel de otros admiradores, así no estoy en plan de yo que en un momento pues... No, no tanto, no tanto. No, no estás así. No tanto. No, no estás así. Bueno, la fila virtual que alcanzaba hasta 459 mil usuarios en espera de un boleto dio escenas importantes como aquella de varios usuarios que escuchaban una voz interior que les decía ahora te puedes marchar, ahora te puedes salir de la fila, Cherry. Pues es que sí, pero miren, la verdad es que si de verdad tienen ganas de asistir, no pierdan la esperanza porque si bien los boletos se agotaron muy rápido, todavía hay revendedores que han hallado la forma de ofrecerlos, mira, hasta por debajo de la mesa. Ah, qué gracia. Ah, sí, pero en la reventa, mi querida Cherry, aunque sea por debajo de la mesa, se ofrecen las entradas, los boletos, Rivas, fíjate, de Luis Miguel para el concierto, tú que tanto imitas a Luis Miguel y te dejas la barbita como él, en 70 mil pesos. Ay. Yo no pagaría por eso, Rivas, no sé tú. No sé tú, no sé tú, pero yo no. No, pues es que yo creo que ya para pagar esas cantidades ya hay que ser... Ándale. Sí, ya tienes que ser la mera, mera, ¿no? La incondicional. Aunque nos consta que hay gente que haría cualquier cosa por conseguir un boleto. Imagínense que el potro puso su gimnasio nada más para verse como... La chica del bikini azul. Es que cuentan que afuera de las taquillas de la arena Ciudad de México el clamor generalizado entre todos aquellos que no alcanzaron boleto es... No me puedes dejar así. Así estaba como... Ya no hay boletos. Oiga, no me puedes dejar así. Como todavía no se confirma que vayan a abrir más fechas en México, la fanaticada se niega a emprender... ...de la media vuelta. Porque afirman que... Y se quedan ahí esperando comprar. Sí, pero su público ya le pide, por favor, ya. Abre más fechas, decídete. Sí, ¿o qué? ¿Será que no me amas? Sí, es lo que le preguntan al sol. Oye, ya decídete, ¿no? O será que no me amas. En fin, no cabe duda que no importa cuánto tiempo pase, el público le es fiel a Luis Miguel que asegura que... Si nos dejan... Harán una... No me puedes dejar así. Ándale, era una entrega total. Nada más que, pues ahí pasa que a veces, pues uno está tan desesperado en la fila que se le cruzan los cables, ¿no? Una entrega total. Además, que vaya mi querido... Arturito, directo al corazón. Ahí está, Chérez, muchas gracias. Oiga, voy con información de último momento. Esta mañana a la línea 8 del Metro de la Ciudad de México que va de Constitución 1917 a Garibaldi. Tiene saturación, avance leto, esto debido a que desalojaron un tren en la estación Atlalilco. Usuarios reportan retrasos de 10 a 20 minutos en cada estación. Incluso hubo quien se quejó de esperar media hora para llegar a la estación Cerro de la Estrella. El sistema de transporte colectivo indicó que se coordina el envío de trenes vacíos a estaciones con mayor demanda. Pausa, regresamos con más noticias. Esto es DPC, no se vayan. ¿Usted tiene amigos en casa de otras especies? ¿Perros, gatos? ¿Cristian tiene gallos? ¿Tienes una jirafa? ¿Cómo podemos protegerlas de la caída de ceniza del volcán Popocatépetl y en general si vive en una ciudad contaminada? Vamos a volver con las recomendaciones de los expertos y los detalles. Luego de que la Fiscalía de Justicia del Estado de México desestimara ejercer acción penal contra Roxana Ruiz, esta mujer que había sido sentenciada seis años y dos meses de prisión con quien hablamos el día de ayer aquí en vivo desde su casa de seguridad, acusada de asesinar a su agresor sexual, una jueza del Poder Judicial mexiquense ha dictado ya sentencia absolutoria. Esta joven se le acusaba de hacer uso excesivo de legítima defensa, además de que debería pagar una compensación de 280 mil pesos, la jueza dio un plazo de tres días para que la contraparte pueda presentar una apelación a esta resolución. La Fiscalía se desistió del ejercicio de la acción penal en contra de Roxana. El fiscal general acatando el respeto a los derechos humanos y los principios de legalidad se desistió de perseguir a Roxana. La juez concedió el sobreseguimiento de la causa que significa la libertad para Roxana. Sin embargo, faltan tres días para que esta resolución quede firme porque las partes todavía podrían interponer un recurso. Sigo temiendo por mi vida porque hay personas que apoyan pues a al oxiso, al violador y sin darse cuenta sin darse cuenta que las mujeres no pedimos ser violadas sin darse cuenta que el machismo está arraigado en sus pensamientos y que soy inocente y que yo no pedí ser violada. Que soy inocente y que se tome en cuenta eso. De fondo se escuchaba mientras estaban entrevistando al abogado y a Roxana. No es una víctima, es una asesina, de verdad. La ha pasado muy mal Roxana después de haber sido víctima de esta agresión sexual hay una revictimización que es lo que han apuntado desde la defensa de la propia Roxana y algunas activistas. La familia de Sinaí en el agresor sexual de Roxana ha asegurado que va a interponer un recurso ante esta resolución. No se va a bajar la guardia, ¿no? Seguimos con esa parte de pues de alguna forma de no desistir. Tenemos tres días antes. Desde la presión de los medios de comunicación y la prensa y aparte del presidente que dijo en la mañanera que iba a absolver a esta mujer esto tuvo eco en la fiscalía al grado de que se desistieron de las pruebas que presentaron. Entre aplausos y flores familiares y amigos velaron esta madrugada a Patsy Jimena la joven de 17 años aquí se lo contamos estudiante del cuarto semestre del colegio de bachilleros salía de clases cuando recibió un petardo que la mató falleció luego de esta explosión se iba a su casa terminando una jornada escolar. Este miércoles se realizaría el sepelio en el panteón municipal de San Miguel Chalma en Tlanepantla pero bueno se adelantó en la madrugada y esto ocurrió en el Estado de México. Nosotros vamos a hablar ya en su momento con las personas después de que nos llegan los detalles de la investigación y nos vamos a enfocar en que esto de verdad de verdad se resuelva lo más pronto posible porque no puede volver a ocurrir una situación como esta. Vanidosa como todas las mujeres o en su mayoría muy lista muy inteligente y determinante muy simpática creo que por eso hay mucha gente aquí. Desde un inicio quiso estudiar ahí y llevaba todas sus materias bien y ella quería ser bueno formarse pues como persona primero y pues ya con el tiempo ver alguna carrera que le lleve a la atención pero ella siempre iba sobre la marcha. Qué pena de verdad un abrazo para los padres para los familiares y amigos de Patsy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum garantizó que se va a otorgar todo el apoyo a la familia. Y por supuesto detener a los responsables porque finalmente un petardo pues puede ser es un arma finalmente porque lleva pólvora entonces es muy lamentable y tenemos que llegar a los responsables. Y ahora mira este caso Michelle de 9 años se debate hoy entre la vida y la muerte luego de que recibiera un balazo en la cabeza una bala perdida por parte de un policía de tránsito en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Presuntamente el oficial efectuó disparos al aire en compañía de otro uniformado. De acuerdo con testigos cada fin de semana ambos policías ingieren bebidas alcohólicas y amenazan con armas de fuego a los habitantes de la colonia Flor de Mayo. Uno de los uniformados logró escapar a pesar de que llegaron al lugar 40 elementos estatales que no sirvieron para nada porque no lo agarraron. Yo lo único que le pido a la autoridad es que hagan justicia que no permitan más ese tipo de autoridad porque en lugar de que nos cuiden nos están acabando están terminando con nuestros hijos ya no podemos salir a la calle tranquilamente porque tenemos miedo más de la autoridad que de otra otra persona. Ellos están para cuidar el orden no para amenazarlo. lo único que pido que se haga justicia porque mi hija está debatiendo entre la vida y la muerte como vuelvo a repetir. Ojalá y se recupere pronto. En la Ciudad de México en la Alcaldía Coyoacán fue separado del cargo David Axelene quien se desempeñaba como subdirector de verificación administrativa. Fue detenido por el delito de ejercicio abusivo de funciones y llevado al reclusorio sur. La Alcaldía detalló que con ello demuestran su repudio a la corrupción. Lo hemos estado contando aquí ya van seis días de caída de ceniza del popo en la zona del Valle de México en varias zonas de Puebla y es importante seguir las recomendaciones de las autoridades para estar a salvo. Pero ¿cómo cuidamos a esos amigos fieles? A esos que no molestan no dicen nada uno les puede gritar que es condenable hay personas que los golpean hay personas que los maltratan estoy hablando de animales de otras especies y sin embargo ahí están fieles cuidando la casa cuidándonos viéndonos procurándonos perdonándonos ¿cómo los cuidamos a ellos? ¿cómo los protegemos? Mire lo que nos dijeron los expertos. La caída de ceniza del volcán Popocatépetl ha ocasionado que se suspendan actividades al aire libre. La ceniza y los gases que ha expulsado Don Goyo están compuestos por dióxido de azufre cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno que podrían afectar la salud de la población y también de los animales. Son muy similares a los del ser humano principalmente a nivel optálmico a nivel de los ojos una irritación bastante importante puede haber provocado que se ha convertido ¿cómo protegemos a nuestros amigos de otra especie? Lo mejor es comprar gotas optálmicas por melosa que es lágrima artificial cualquier lágrima artificial que hay en el mercado y aplicarle una gotita mañana tarde y noche más si estamos ubicados en una zona donde las cenizas sean muy altas es importante que si estamos en zonas cercanas al volcán pues bueno cerrar las ventanas abajo de las puertas poner ya sea una jerga húmeda algo que ayude como barrera que no entre todas estas cenizas también es importante el cuidado de los alimentos y el depósito de agua de los animales ante este fenómeno natural procurar que tengan el menor contacto con la intemperie procurar para que estén protegidos sobre todo cuidar que no caiga ceniza en su alimento y sobre todo en el consumo de agua si tenemos forma de hacer el traslado para que estén en resguardos especiales sería lo ideal en las faldas del popocatépetl habitan animales como ardillas de nados de cola blanca conejos así como vacas cerdos caballos ovejas y corderos ¿cómo cuidar a estos seres vivos? y en el caso de los animales de granja es mucho más complejo porque los animales de granja normalmente son mucho más numerosos más difíciles de controlar y más difíciles de trasladar pero ya hay un protocolo establecido por Cenapred para llevarlos a refugios temporales muchas gracias Pilar Tellez cuídelos y sobre todo mire si usted vive en una colonia vive en una comunidad donde sabe que hay animalitos de otras especies particularmente perros y gatos en la calle pues adóptelos por lo menos en estas semanas yo le prometo que se va a enamorar yo le prometo que va a descubrir a un ser vivo que le va a estar agradecido hasta su último aliento y si ahorita le puede echar la mano lo puede alimentar le puede cuidar sus ojitos sus vías respiratorias sus orejas yo siento que le va a ir bien en la vida pausa y regresamos oiga noticia de hoy de lo que todo México está hablando Citigroup dio a conocer que no va a seguir el proceso de venta directa de Banamex y en su lugar va a salir a la bolsa a través de una oferta pública inicial esto quiere decir que Germán Larrea no va a comprar Banamex que Grupo México que dirige Germán Larrea bueno hay que decirlo un grupo que él había convocado de inversionistas y de bancos para comprar Banamex no van a concretar la compra esto es lo que se da a conocer el día de hoy ustedes se acuerdan que el presidente había dicho que incluso él podría hacer una oferta para comprarla y finalmente pues bueno ya tenemos esta posición por parte de Grupo México de Germán Larrea en medio de este proceso de venta y el anuncio del propio Citigroup que tiene su base en Nueva York diciendo nos vamos a este modelo y no se lo vamos a vender a Germán Larrea por lo pronto esto es lo que tenemos fuentes del gobierno y del sector privado revelaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio empresario Larrea fijaron un pago en diferendo por Ferrosur esto tras la ocupación temporal de tramos ferroviarios de dicha empresa el monto que solicitó la compra más bien que había solicitado la compañía que había solicitado Grupo México en una reunión con el jefe del ejecutivo fue de 9500 millones de pesos Cristian eso es lo que pedían el presidente en una mañanera dijo ay sí 9500 me llevas tan bien y dice no pues así como pero las fuentes consultadas afirmaron que bajarían entre 20 y 25% para quedar en 7 mil millones de pesos o sea de los 9500 yo me imagino como había estado ahí oiga no señor presidente por lo que ustedes nos están agarrando van a ser 9500 ay sí 9500 te doy 4000 no pues como 4000 bueno ni usted ni yo que sean 7000 y en abonos entonces el presidente órale pues me voy a tener que poner a vender abón toppers esta mañana el presidente López Obrador insistió en que la toma de vías de Ferrosur por parte de la Marina es una recuperación de una concesión y no una expropiación que la concesión se recupera se rescata vuelve a ser de la nación regresa a la nación no es expropiación es rescate de la concesión se reportó un fuerte incendio por cierto en la refinería de Pemex de Minatitlán Veracruz acuerdo con las primeras investigaciones el fuego habría iniciado en uno de los calentadores durante un trabajo de rutina tres trabajadores resultaron heridos uno de ellos con quemaduras en el 60% de su cuerpo cerca de la medianoche el incendio finalmente por esos héroes que se llaman bomberos fue controlado más noticias reconoció Mario Delgado líder nacional de Morena que su partido necesita los votos del PT y Verde en Coahuila para ganar la gubernatura comentó que está en pláticas con las dirigencias de ambos partidos para que declinen por Armando Guadiana una investigación de la oficina del fiscal general de Illinois encontró que 451 clérigos católicos abusaron sexualmente de casi 2 mil niños en el estado durante un periodo de casi 70 años el fiscal Quenbreul dijo que los abusos ocurrieron entre 1950 y 2019 el extenso informe describe a los líderes de la iglesia de Illinois como lentos para reconocer el alcance del abuso el ejército y la guardia nacional realizan recorridos en las más de 40 rutas de evacuación establecidas en el plan operativo Popocatépetl las 42 rutas de evacuación de 51 comunidades afectadas por el incremento de la actividad de Don Goyo son revisadas por elementos del ejército y guardia nacional que integran la fuerza de tarea conjunta Popocatépetl como parte del plan DN3E en su fase de prevención el personal militar y de seguridad en el que también participa la Fuerza Aérea Mexicana desde el domingo pasado realiza recorridos de reconocimiento por los caminos que serán utilizados para la evacuación de la población en caso de ser necesario ante mayor actividad volcánica la Secretaría de la Defensa Nacional informó que los integrantes de esta fuerza llevan a cabo tareas para alertar a la población con el objetivo de contar con su participación en los trabajos durante los recorridos que se realizan en las 51 comunidades en donde se ha desplegado el personal del ejército y la Guardia Nacional está recogiendo la ceniza expulsada por Don Goyo para evitar problemas de salud entre los habitantes el material también es levantado de las calles para prevenir que se solidifique ante las lluvias que se esperan en esta zona del Estado de México Puebla Tlaxcala y Morelos este grupo especial de las Fuerzas Armadas está integrado por 3.430 elementos desplegados en la 24 y 25 zonas militares de Puebla y la 37 zona militar del Estado de México además la Sedena tiene la capacidad para integrar a otros 3.125 elementos de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres que permanecen en alerta en el interior del Campo Militar Número 1 General Álvaro Obregón en la Ciudad de México las estimaciones de la dependencia es que en caso de ser necesario se tenga la capacidad de movilizar a una población calculada en 127 mil 114 personas de las 51 principales comunidades más cercanas al volcán y por lo mismo con más riesgo para Imagen David Vicenteño antes de irnos el presidente López Obrador hace unos instantes habló sobre la venta de Banamex nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías pero es un asunto entre ellos si no quiere vender este pues vamos a hablar con ellos ahí está lo que dijo el presidente se queda en Gonzalo el Sol buen día nos vemos mañana a las 8